La noche Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Nadie se estere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Nadie se estere Nuestra reunión será un secreto, dulce miel Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros no entenderá que nos deseamos Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se cree A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se cree Nuestra reunión será un secreto dulce miel ¡Ja, ja! ¡Baila mi gente! ¡Ya! ¡Baila mi gente! Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te pagó en el lodo Diciéndole a todos que no te quería No volveré a ti, qué pena me diste Saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y ve Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Tú sufres en vano, él no te merece Se ha ido con ella y te dejó así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría, no la dejaría Por estar contigo y hacerte feliz Qué pena me diste, saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y ve Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Mírame que yo aún sigo aquí Mírame que yo aún sigo aquí Sigue el ritmo, sigue el sabor Te lo dice la noche Lástima, lástima que ya no quieras estar conmigo Que pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios Eso creí yo Fíjeme Mas tu verdad solo la comentarás contigo A nadie dirás la verdad, que no sientes nada Si yo fui el culpable, te pido perdón Miente por favor Si no me amas, que tal si lo acepto Mas como te quiero Yo resistiré Mas yo no me iré Dibujaré un corazón Partido en dos Fingiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Desistiré Desistiré Fingiéndote Y no me iré Simplemente La noche Lucharé Contra aquellos que quieran hablar de más Porque en mi fantasía yo soy el dueño Y mi sueño lo llevo como una verdad Triste realidad Si no me amas, que tal si lo acepto Mas como te quiero Yo resistiré Mas yo no me iré Dibujaré Dibujaré Un corazón Partido en dos Fingiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Desistiré Fingiéndote Y no me iré Música 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 ¡Gracias! Ha pasado más de tres años y aún sigo esperándote Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer Pero tú no entiendes mi amor por ti Porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia, te lloro en mi ventana, espero tu llegada Como te digo niña que muero de amor y tú no me das nada Tu indiferencia amada es una vaga que me rompe el corazón Te lo dice en la noche Pasan los días, las horas y yo aquí esperándote Mientras tu corazón pensando en otro sigue destrozándome ¿Qué dolor si supieras que yo por ti llenaría de brazas mis manos por tenerte aquí, mi amor? Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia, como la lluvia, te lloro en mi ventana, espero tu llegada Como te digo niña que muero de amor y tú no me das nada Tu indiferencia amada, tu indiferencia amada Es una vaga que me rompe el corazón Como la lluvia, te lloro en mi ventana, espero tu llegada Como te digo niña que muero de amor y tú no me das nada Tu indiferencia amada, es una vaga que me rompe el corazón Te lo dice en la noche Deja que te bese la boca, porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión, quiero sentir que me acosas Déjate llevar, no lo dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo estuve buscando Esta parte cadenciosa de tu ser Que se prende al tocarse con mi piel Te propongo esta vez que te bese tus labios de miel Y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despertar Y volar, y volar, hacia un cielo de amor Y volar, y volar, un sueño que yo quisiera ser realidad Cumbia 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 Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo estuve buscando Esa parte cadenciosa de tu ser Que se prende al tocarse con mi piel Te propongo esta vez que te bese tus labios de miel Y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despertar Y volar, y volar, hacia un cielo de amor Y volar, y volar, un sueño que yo quisiera ser realidad Y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despertar Y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despertar Y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despertar Música Ella es mi amiga del alma, me cuenta sus dramas, contigo en la cama Me dice al oído que no la provocas, que espera otra cosa para ser mujer Ella te fue infiel, conmigo tal vez, ella te fue infiel Y yo no soy nadie para intrometerme, mas tengo la llave de muchos placeres Porque le hacían falta y eran tus deberes, y tu no has podido saberle cumplir Ella me quiere a mi, para ser feliz Ella te fue infiel, conmigo una vez Y le di lo que ella buscaba, mi cuerpo besaba, pidiendo placer Junto a ti, nunca sintió nada, tu no le entregaste y no le demostraste lo que tanto la amabas Ella a mi, tu cuerpo entregaba, mientras acababa, llena de placer Junto a mi, tu pecho agitaba, se liberaba, con todas sus ganas, conmigo en la cama para hacerte infiel Ella es mi amiga y me dice, todo lo que siente, que ya no te quiere, que no queda nada Y busca en mis brazos, ese fuego ardiente que enciende su piel Ella te fue infiel, conmigo tal vez, ella te fue infiel Y yo no soy nadie para intrometerme, mas tengo la llave de muchos placeres Porque le hacían falta y eran tus deberes, y tu no has podido saberle cumplir Ella me quiere a mi, para ser feliz Ella te fue infiel, conmigo una vez Y le di lo que ella buscaba, mi cuerpo besaba, pidiendo placer Junto a ti, nunca sintió nada, tu no le entregaste y no le demostraste lo que tanto la amabas Ella a mi, tu cuerpo entregaba, mientras acababa, llena de placer Junto a mi, tu pecho agitaba, se liberaba, con todas sus ganas, conmigo en la cama para hacerte infiel Junto a ti, nunca se liberara, si puedes ver mejor Junto a ti, nunca se liberaba, subrayaba, y cuando paremedía accomplishments La noche está tira, hoy saldré contigo Y te pediré que hagas el amor conmigo No sé cómo hacerlo para decirte que me entregué tu cariño Y tranquilamente te beso despacio Pongo un disco suave pa' disimular que me lleve el diablo No sé cómo hacerlo para decirte que me entregué tu cariño Está brillando la luna, solo los dos en mi carro Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado Me voy moviendo despacio para salir del volante Y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado Con los vidrios empañados, fue una noche de pecado Te lo dice la noche Está brillando la luna, solo los dos en mi carro Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado Me voy moviendo despacio para salir del volante Y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado Con los vidrios empañados, fue una noche de pecado Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado Todas, por demás soñadora, eres mi fuerza de vida Mujer divina creación, que me llevas al cielo Me tocan tus mágicas manos, me curan el alma Me calman del frío y del dolor Tú mi amor, la que siempre me espera Mi mejor consejera, eres mi cable a tierra La que siempre perdona, y hasta a veces me ignora Eres tu compañera de vida, que siempre me lleva en su corazón Eres mi inspiración, te doy gracias amor Por todo lo que me has dado, por todo lo que he vivido Si existe el cielo es este, porque sé que estoy contigo Por todo lo que has soñado, como siempre al lado mío Te amo, yo te amo, simplemente estoy contigo Quiero que sepas, que en mi vida, lo más importante Eres tu mujer, te lo dice la noche Tú mi amor, que sientes con el corazón Y que sufres con mi dolor La que siempre me da calor La que siempre se entrega Y me cura mis penas Eres tu compañera de vida, que siempre me lleva en su corazón Eres mi inspiración, eres mi inspiración Te doy gracias amor, por todo lo que me has dado Por todo lo que he vivido Si existe el cielo es este, porque sé que estoy contigo Por todo lo que has soñado, como siempre al lado mío Te amo, yo te amo Simplemente estoy contigo Música 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 Viví por ti, tú eras mi ángel Eras la luz, mi fortaleza Dediqué a ti, todos mis versos Y en un momento, te vi partir Cuando todo estaba bien De repente, de repente se apagó tu fuego Con las ganas de vivir Te fuiste en silencio Hacia el cielo Tú eras mi sol, mi amanecer Capullo de rosas que no vi crecer Y como el viento Y como el viento Se fue mi tiempo Y no lo pude detener Tú eras mi sol, mi amanecer Capullo de rosas que no vi crecer Y como el viento Se fue mi tiempo Y no lo pude detener Y te perdí Sin decir nada No hice el intento Que te quedaras Yo desprecié Esos momentos Nunca te dije Lo que sentí Cuando todo estaba bien De repente se apagó tu fuego Con las ganas de vivir Con las ganas de vivir Te fuiste en silencio Hacia el cielo Tú eras mi sol, mi amanecer Capullo de rosas que no vi crecer Y como el viento Se fue mi tiempo Y no lo pude detener Tú eras mi sol, mi amanecer Capullo de rosas que no vi crecer Y como el viento Se fue mi tiempo Y no lo pude detener 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 Yo apagó tu fuego Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo mentir Porque hay cosas que te quiero decir de frente La vida no es lo mismo con un padre ausente Mi cara es un reflejo de ti Yo sé que fui de pronto la elección de tu vida Y en este mundo yo nunca vi Aún puedo recordar Que mi madre lloraba a mis espaldas Las noches en vela Los problemas diarios Todas las faltas De aquella etapa triste que marcó mis días Sabiendo que no estaría Sin embargo yo aún te quería Estar cerca de tu abrazo El decir pa' ti yo te amo Si la sangre de tu sangre no me diste ni una chance Porque me has abandonado Es difícil cuando se quiere No se bota como un juguete Es un don de Dios Eso es puro amor Porque un hijo es inocente Inocente Yo no tuve culpa de que tú seas mi padre Sé que fue un error en tu vida Pero es muy tarde para lamentarse Estar cerca de tu abrazo El decir pa' ti yo te amo Si la sangre de tu sangre no me diste ni una chance Porque me has abandonado Es difícil cuando se quiere No se bota como un juguete Es un don de Dios Eso es puro amor Porque un hijo es inocente Estar cerca de tu abrazo El decir pa' ti yo te amo Si la sangre de tu sangre no me diste ni una chance Porque me has abandonado Es difícil cuando se quiere No se bota como un juguete Es un don de Dios Eso es puro amor Porque un hijo es inocente 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 No se bota como un juguete 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 Gracias.